Actualizamos los datos del coronavirus tras la publicación del Ministerio de Sanidad. El número de contagiados por coronavirus en España supera los 200.000. La Junta defiende que la provincia lidere la vuelta a la normalidad. La Junta inicia la realización de test rápidos de detención del COVID-19 a profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio. El Servicio Andaluz de Salud recepciona 200.000 pantallas protectoras donadas por la empresa nubense Polisur. UGT denuncia el uso de mascarillas defectuosas en centros sanitarios. El Condado de Huelva cuenta con casi 100 becas para realizar prácticas remuneradas en empresas. El Círculo Empresarial de Turismo pide ayuda a los ayuntamientos. Incertidumbre en la hostelería por el límite de aforo en los resaltantes cuando reablan. Las condiciones sobre la salida de los niños se conocerán este martes. El Ayuntamiento de Almonte y Damas recuerdan el servicio y las normas de los autobuses públicos. El Gabinete de Orientación Pedagógica de Ilusiona sigue adelante. La Biblioteca Pública de Almonte anima a los usuarios a publicar sus últimas lecturas en Facebook. El Tribunal Superior de Justicia avala una sanción por regar una finca andoñana con agua subterránea. Fin de la primera Copa al Andalus por provincias con una impresionante nómina de 459 jugadores. La Consejería de Salud y Familias informa que se han confirmado en Andalucía 130 nuevos casos de coronavirus en las últimas horas. Así, el número total de afectados en Andalucía asciende a 11.555. Actualmente, 1.156 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 278 permanecen en la UCI. Les hablamos de los datos de nuestra provincia de Huelva. Han dado positivo 389 personas. Hospitalizadas están 212. 29 personas han precisado de UCI. Fallecimientos 34. Y personas curadas 120. De igual forma, les facilitamos los datos en relación a la actualización número 81 del Ministerio de Sanidad de España. En España, a día de hoy, existen 200.210 casos confirmados por COVID-19. Tests realizados de anticuerpos hasta el momento, 9.046. Personas fallecidas 20.852. Personas curadas 80.587. Según los últimos datos facilitados este lunes por el Ministerio de Sanidad, tras la reunión diaria del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la evolución de la pandemia del coronavirus en España arroja un balance de 200.210 casos de contagios confirmados desde el inicio de la crisis, mientras que el número de fallecidos asciende ya a 20.852. 399 más que ayer. Además, los pacientes dados de alta se elevan a 80.857. La evolución de la pandemia del coronavirus en España arrojó este domingo un balance total de 195.944 casos de contagiados confirmados. La vuelta a la normalidad en España podría empezar por Huelva, al menos por algunas de sus comarcas, que destacan por estar entre las menos castigadas por el coronavirus en todo el país. Es lo que defiende el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, partidario de que sea la comunidad andaluza la que lidere el desconfinamiento general, de forma escalonada y no antes del fin del estado de alarma, fijado en principio para el 10 de mayo. Moreno ya se lo ha hecho saber al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la videoconferencia de ayer con el resto de presidentes autonómicos. Hace valer la baja incidencia de la pandemia por el COVID-19 en Andalucía y dentro de esta, al abordar el fin gradual del desconfinamiento ciudadano, entiende que tendría sentido que se empezara por algunas comarcas o zonas de Huelva y de Almería, que registran así los menores índices de contagio. La Junta de Andalucía, a través de los Distritos Sanitarios de Atención Primaria de Huelva, inicia esta semana la realización de test rápidos de detención del coronavirus a los profesionales que prestan el servicio de ayuda a domicilio, el SAD, en los diferentes municipios de la provincia. En concreto, se trata de 1.843 auxiliares, mayoritariamente mujeres. Esta actuación da continuidad a la campaña del mismo tipo que la Administración Sanitaria Andaluza tiene en marcha dirigida a usuarios y personal de las residencias mayores, a las que se han incorporado también otros centros de carácter sociosanitario, como son los de Atención a Personas con Discapacidad, Faisen, y las Comunidades Terapéuticas y los Centros Ambulatorios para Población con Adicciones. Así, en total, ya ascienden los 12.000 los test distribuidos hasta el momento en la provincia, de los cuales los Distritos Huelva-Costa y Condado Campiña han recibido 7.200 y el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva 4.800. El gerente del Servicio Andaluz de Salud, Miguel Ángel Guzumán, ha recepcionado en la primera partida de un total de 200.000 pantallas protectoras para los profesionales de los centros sanitarios andaluces donadas por la empresa novense Polisur, quien ha diseñado un modelo que cumple con todas las especificaciones técnicas y clínicas definidas para la producción de las pantallas faciales de protección de los profesionales sanitarios. En la entrega del material en los almacenes logísticos del SAS, ha estado por parte de la empresa su gerente, José Luis Fernández Santana, quien ha agradecido a los profesionales de Polisur el esfuerzo y la entrega para realizar ese trabajo, en el que se han volcado con el objetivo de contribuir en la medida de sus posibilidades el esfuerzo colectivo ante la crisis del COVID-19. Estas pantallas, producidas industrialmente, se suman a las que ha producido la comunidad Macker Andaluza, que ha realizado más de 30.000 pantallas protectoras. La Federación de Servicios Públicos de UGT Huelva ha denunciado que una parte de la remesa de mascarillas defectuosas FPP2 de la marca Gary Galaxy en base verde se ha repartido en centros sanitarios de la provincia. La detección de estas unidades de esta partida ha hecho que la Federación exija la realización de test mediante PCR a todos aquellos profesionales que hayan utilizado esta mascarilla estos días debido a su inadecuada protección ante el contacto con personas contagiadas o potenciales positivos por el coronavirus. Según ha manifestado desde FEPS el sindicato en una nota de prensa, la seguridad de los profesionales ha de ser lo primero. Por ello, UGT, que pone su asesoría jurídica a disposición de los afectados, exige investigar y depurar responsabilidades en todos los centros y que se informe de forma clara y transparente sobre cómo se ha actuado. La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva es beneficiaria del programa Experiencias Profesionales para el Empleo, una iniciativa de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo que tiene como objetivo facilitar la inserción laboral de personas desempleadas inscritas en el Servicio de Huelva mediante la realización de prácticas remuneradas en empresas. Pese a que actualmente la gestión de nuevas prácticas se encuentra paralizada hasta finalizar el estado de alarma, la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva continúa recepcionando solicitudes de personas interesadas. En esta situación parecida se encuentra el Plan EVE que pone en marcha la Diputación Provincial de Huelva. Actualmente sus plazos se encuentran congelados, pero las personas pueden entregar la documentación para participar en el programa. La Comarca del Condado cuenta, por un lado, con 20 becas del Plan EVE dirigida a jóvenes que tengan titulación universitaria de grado o equivalente a un ciclo formativo de grado superior o medio, con posterioridad al 1 de enero de 2018. Por otro lado, 76 becas EPEs para personas desempleadas que cumplan los diferentes requisitos inscritos. Los representantes del sector turístico de nuestra provincia de Huelva coordinan una reunión con todos los alcaldes y alcaldesas de esta para analizar el impacto de la crisis en uno de los principales motores económicos provinciales, el turismo. Atendiendo a esta circunstancia, la semana pasada fue remitido a todos y cada uno de los alcaldes y alcaldesas de la provincia, desde técnicos del Círculo Empresarial de Turismo, un escrito, un informe, donde se argumentaba e informaba de cuál será el impacto de esta crisis económica que se va a provocar en el sector. Ante el escenario que se prevé respecto al desarrollo presente y futuro de la actividad turística, la semana pasada se remitió un informe estudio realizado por los servicios técnicos del Círculo Empresarial de Turismo, por lo que se ha convocado a todos los alcaldes de la provincia a la reunión el jueves 23 a las 11 de la mañana a través de la plataforma virtual de reuniones por videoconferencia. Desde el Círculo Empresarial de Turismo se quiere agradecer públicamente a todos aquellos ediles que ya han confirmado su asistencia. La Asociación Provincial de Bares y Restaurantes y Cafeterías de Huelva-Bareca ha expresado su preocupación por el actual estado del sector de hostelería y restauración de la provincia después del cierre decretado por la propagación del coronavirus. Del mismo modo, la asociación también le inquieta el aplazamiento de celebraciones, bodas y comuniones. Así lo ha indicado el presidente de Bareca, Rafael Acevedo, quien ha remarcado que las medidas que se podrían tomar sí son las mismas o parecidas a las de China, no parecen muy lógicas para un restaurante o un lugar de celebraciones, a la par que indica que por lógica se debería volver a reabrir en condiciones normales como antes de la crisis. En este sentido, ha señalado que estas son las de la separación de mesas entre 3 o 4 metros, ir con mascarillas y guantes y la de limitar el aforo de una celebración. Esta última señala un problema porque las celebraciones con bodas se reducirían solo a 50 personas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha adelantado que las condiciones relativas a la sanidad de los niños se conocerán el próximo martes, cuando se celebre el Consejo de Ministros, después de que el presidente del gobierno anunciara ayer que se iba a aliviar las medidas de confinamientos para los menores desde el 27 de abril. Los niños y las niñas van a salir a partir del 27 bajo ciertas condiciones que se concretarán en el Consejo de Ministros del martes y que requerirán de la autorización del Congreso para que en ciertas condiciones, y siempre preservando su seguridad y salud, puedan salir de sus domicilios. El Ayuntamiento de Almonte publica en su página de Facebook recomendaciones y obligaciones para desplazamientos en autobús y además publica los nuevos horarios. Les mencionamos algunas de ellas. Ante todo, respetar las indicaciones de ocupación de asientos del chofer del autobús. Viajar individualmente salvo excepciones. Evitar desplazamientos. En los trayectos provinciales es obligatorio el uso de tarjeta del Consorcio de Transporte y no se admite el pago en efectivo. En los trayectos entre Almonte, El Rocío y Matalascañas, además de la tarjeta del Consorcio, se admite la tarjeta del bus al Ayuntamiento y no se admite el pago en efectivo. La tarjeta del autobús al Ayuntamiento no es posible tramitarla en este momento. Sin embargo, la tarjeta del Consorcio se puede adquirir en los estancos Puntos de Venta Tarjeta Consorcio de Transportes en el municipio de Almonte. El Gabinete de Orientación Pedagógica de Ilusiona sigue adelante. En Ilusiona contamos con un grupo de maestros y profesores cualificados para escuchar y orientar a cualquier persona o familia que necesite ayuda en el ámbito educativo. Aquellos padres, alumnos de educación primaria y secundaria, estudiantes universitarios y de formación profesional, opositores y personal educativo que estén interesados, podrán acceder a este servicio telemáticamente. Puedes concertar tu cita a través del número de teléfono 601-6255-72 o a través de las redes sociales del Facebook de Ilusiona. Esperamos contribuir a una mejor educativa y que sean de gran ayuda en estos momentos. Reto semanal del libro de la Biblioteca Municipal de Almonte Ana María Matute. Llena el Facebook de libros del 20 al 26 de abril. Durante esta semana, del lunes 20 al domingo 26 de abril, con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro, el jueves 23, la Biblioteca de Almonte te propone un reto. ¿Te atreves? El reto consiste en publicar en tu perfil la portada del libro que hayas leído últimamente, que estés leyendo ahora o que quieras recomendar. Y si quieres, puedes hacer algún comentario o una foto tuya con el libro. Nos gustaría que pusieras Me Uno al reto de la Biblioteca de Almonte. Yo leo en casa. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía avaló la sanción impuesta por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a un agricultor del entorno de Doñana por regar su parcela en una zona regularizada con agua subterránea sin contar con el permiso del organismo de Cuenca, único competente para otorgar. En la sentencia del Tribunal Superior desestima el recurso interpuesto por el agricultor contra la resolución de la Confederación del 30 de octubre de 2017, por la que se le imponía sanción de multa de 1.202 euros, la obligación de internizar los daños al dominio público hidráulico por 193 euros y la obligación de retirar en el plazo de un mes todo elemento que haga presumir la explotación de aguas subterráneas y su posterior almacenamiento por la comisión de una infracción administrativa leve del texto refundido de la Ley de Aguas. El Tribunal Superior ha precisado que ha quedado acreditado que el recurrente tomó parte en dicho procedimiento iniciado y tramitado por la Confederación para regularizar las parcelas de regadío que estaban siendo regadas pese a no gozar de autorización. Y en deportes se pone en marcha la primera Copa Al-Andalus-Andalucía por equipos online, un torneo de ajedrez oficioso Liches 2020. Las 8 provincias andaluzas compiten por la primera Copa Al-Andalus de Andalucía. Esta es una batalla por equipos abierta a todos los jugadores y jugadoras andaluces y andaluzas de todos los niveles. En primer lugar, la plataforma de ajedrez online es liches.org. Se puede acceder directamente al enlace. Se recomienda entrar por la web y no por la app porque a veces da algunos errores. En cuanto a los participantes, competirán las 8 provincias andaluzas, cada una de ellas con un equipo formado por cualquier jugador de dicha provincia que desee participar. Se jugará durante 70 minutos, partidas 3 minutos cada jugador sin incremento. Los emparejamientos se realizarán de forma aleatoria, según criterios de la propia plataforma. Liches pudiendo enfrentarse varias veces los mismos jugadores, evitando así esperas innecesarias. ¿Cuándo? El domingo 19 de abril a las 8 y media. Relojes en marcha. Se recomienda entrar en el enlace del torneo. Actualizamos los datos del coronavirus tras la publicación del Ministerio de Sanidad. El número de contagiados por coronavirus en España supera los 200.000. La Junta defiende que la provincia lidere la vuelta a la normalidad. La Junta inicia la realización de test rápidos de detención del COVID-19 a profesionales del servicio de ayuda a domicilio. El Servicio Andaluz de Salud recepciona 200.000 pantallas protectoras donadas por la empresa nubense Polisur. UGT denuncia el uso de mascarillas defectuosas en centros sanitarios. El Condado de Huelva cuenta con casi 100 becas para realizar prácticas remuneradas en empresas. El Círculo Empresarial de Turismo pide ayuda a los ayuntamientos. Incertidumbre en la hostelería por el límite de aforo en los resaltantes cuando reablan. Las condiciones sobre la salida de los niños se conocerán este martes. El Ayuntamiento de Almonte y Damas recuerdan el servicio y las normas de los autobuses públicos. El Gabinete de Orientación Pedagógica de Lusiona sigue adelante. La Biblioteca Pública de Almonte anima a los usuarios a publicar sus últimas lecturas en Facebook. El Tribunal Superior de Justicia avala una sanción por regalo a finca andoñana con agua subterránea. Fin de la primera Copa al Andalus por provincias con una impresionante nómina de 459 jugadores. Fin de la primera Copa al Andalus por provincias.